Para la tarde de este viernes predominará la lluvia en toda Castilla y León. Lo hará especialmente en el suroeste, en el sistema central y también en la comarca del Bierzo. Irá acompañada de tormentas generalizadas que ocasionalmente pueden ser fuertes. Las precipitaciones serán más dispersas en la cordillera cantábrica. Las temperaturas se mantendrán de media en torno a los 27 grados. Mañana sábado se espera que el centro norte y nordeste peninsulares siga afectado por el paso de una dana. Además se espera la aproximación de una nueva perturbación atlántica que dejará una situación de inestabilidad en la mitad norte peninsular. En la mitad sur y baleares se esperan intervalos nubosos con tendencia a despejar. Este fin de semana comienza en Castilla y León con lluvias. Mañana sábado las precipitaciones serán protagonistas en toda la comunidad, especialmente a primera hora del día. Veámoslo en detalle por provincias. En León este sábado predominará la nubosidad y la lluvia. Serán localmente fuertes y con tormentas. También hay probabilidad de granizo. La lluvia será más débil en la zona de los montes de León, pero podría haber bancos de niebla a primera hora del día. Las temperaturas descienden notablemente, tanto las máximas como las mínimas. Se alcanzarán como mucho 24 grados en Villafranca del Bierzo y la mínima se registrará en Villablino, con 8. La lluvia también será la protagonista este sábado en las provincias de Palencia y de Burgos. El cielo se mantendrá nuboso y los chubascos pueden ser localmente fuertes y acompañados de tormenta o granizo en el norte de las provincias. Las temperaturas descienden ligeramente, se registrarán de media máximas de 20 grados en Burgos o Treviño. Habrá mínimas de 10 grados en Aguilar de Campo o 12 en Briviesca. La lluvia también marcará el tiempo este sábado en Soria o Segovia. Se espera que los chubascos sean localmente fuertes, pudiendo ir acompañados de tormenta y con probabilidad de granizo. El viento soplará al nordeste y puede haber rachas localmente fuertes. Las temperaturas continúan en descenso. Se alcanzarán máximas de 24 grados en Almazán y 23 en El Espinar. Las mínimas se quedarán en los 12 grados de media, como en San Leonardo de Yagüe. En las provincias de Ávila y de Salamanca también lloverá. Habrá probabilidad de tormenta, especialmente en la provincia abulense, donde puede granizar. En Salamanca la nubosidad será de evolución y también se esperan precipitaciones. Habrá bancos de niebla en puntos de la Sierra de Gredos. Las temperaturas descienden. Se notará especialmente en las máximas. En Arenas de San Pedro o Sotillo de Ladradas se superarán los 25 grados. Las mínimas se esperan en Vitigudino o Ciudad Rodrigo, donde el mercurio bajará hasta los 12 grados. En Valladolid y Zamora se esperan precipitaciones, con probabilidad de tormentas que podrán ir acompañadas de granizo. La nubosidad y los chubascos serán más dispersos hacia el oeste de la provincia de Zamora. Las temperaturas también descienden en estas dos provincias. En Fermoselle se alcanzarán los 25 grados de máximo. Por el contrario, las mínimas se alcanzarán en Puebla de Sanabria con 9 grados. Las mínimas en la provincia de Valladolid se darán en Medina de Río Seco con 13 grados. La previsión para este domingo es de nubosidad en toda la comunidad, con chubascos ocasionales que podrían ir acompañados de tormenta en algunos puntos de la provincia de Soria. En el resto de la comunidad podrá salir el sol a medida que avanza el día. Las temperaturas ascenderán ligeramente, se alcanzarán los 27 grados en Zamora y las mínimas se registrarán en la provincia de Burgos. El lunes 1 de julio el mes comienza con cielos más despejados. Podría haber intervalos nubosos en zonas de montaña del Sistema Ibérico o en la Sierra de Gredos. También habrá nubes localizadas en la cordillera Cantábrica. Las temperaturas ascienden y en Salamanca se llegará a los 27 grados. El martes se prevé estabilización en el tiempo, aunque podría persistir la inestabilidad en zonas montañosas de la cordillera Cantábrica. Las temperaturas aumentarán en general, salvo las mínimas en el nordeste que descenderán ligeramente. Les recordamos que pueden enviarnos sus fotos del tiempo a nuestra cuenta de x arroba tiempo cyltv o por correo electrónico el tiempo arroba rtvcyl punto es. Nos despedimos con un repaso de las mejores imágenes del tiempo de hoy. Gracias por ver el video. 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 Gracias.